Amigos, estamos muy preocupados porque durante los meses de pandemia hemos notado un aumento muy significativo en los reportes de titíes cabeciblanco como parte del tráfico ilegal de especies silvestres como mascotas. Esta tendencia tenemos que frenarla ya mismo y por eso queremos compartir contigo hoy 5 razones por las cuales no debes tener titíes cabeciblanco como mascotas. 1. El tití cabeciblanco únicamente habita en un pedacito del Caribe colombiano. No se encuentra en ninguna otra parte de Colombia ni del mundo. Es 100% colombiano, como tú y como yo. 2. El tití cabeciblanco está en peligro crítico, es decir, a un punto de extinguirse del medio silvestre. Los que quedan son los que quedan y esos tenemos que asegurarnos que permanezcan en su bosque para poder garantizar su conservación a largo plazo. 3. Es ilegal. Cazar, tener, comprar, vender titíes cabeciblanco como mascota es ilegal. Así lo dice el código de policía colombiano. Y te puedes llegar a meter en un tremendo problema y hasta terminar en la cárcel por participar de esta actividad ilegal. 4. Una vez que has tenido el tití cabeciblanco como mascota, ya es prácticamente imposible que vuelva a su hábitat natural. Entonces, lo mejor es evitar que salgan de su bosque. Allá están bien, allá están felices, allá tienen todo lo que necesitan. Dejémoslo en su bosque. 5. Comprarlo no es salvarlo. Muchas personas de gran corazón nos contactan y nos dicen, mira, se lo compró a este traficante para poder salvarlo. Pero desafortunadamente, sin querer, cuando hacemos eso, estamos apoyando el tráfico. Porque esa persona que traficó a ese tití recibe su dinero y va nuevamente a cazar otro animal en el bosque. Entonces, debemos mejor denunciar a las autoridades policivas o ambientales para evitar que esto siga sucediendo. Si no sabes cómo hacerlo, contáctanos. Nosotros te ayudamos, te orientamos, te decimos cómo proceder de esa manera. Amigos, esto es un trabajo de todos. Necesitamos tu apoyo y tu compromiso para acabar de una vez por todas con el tráfico de titíes cabeciblancos como mascotas. Si quieres un tití, cómprate uno de peluche que los hacen las artesanas en las comunidades cerquita al bosque y de esa manera apoyas su compromiso y su trabajo por la conservación del tití cabeciblanco. Recuerda, no compres ni tengas titíes como mascotas. Dejémoslo en su bosque. Allá son felices, allá tienen todo lo que necesitan. Contamos contigo. Gracias.